Hola, soy José Manuel Dopaso. En IFEMA, la feria de productos y servicios de Madrid, la seguridad y la estética se unen. La innovación al momento de sujetar y asegurar un producto para su traslado, marcan la diferencia. La empresa es Lex, una división de Forancra España. La empresa está especializada en sujeción de cualquier tipo de carga, sea en un camión, en un avión, en un barco y además también tenemos un departamento de optimización de cargas. Estas tintas son diferentes tipos de cinta para sujetar diferentes tipos de carga en cualquier tipo de transporte. Somos capaces de sujetar cualquier tipo de carga, especialistas también en sujetar vehículos nuevos en las plataformas para transporte de vehículos, pero también para sujetar cargas en contenedores marítimos, cargas aéreas, cargas en transporte tipo camión frigorífico, cargas en transporte tipo camión paquetero, cualquier tipo de carga. Somos especialistas en esto. El producto se fabrica en Barcelona, en nuestra empresa en Sardañola del Vallés. Es un producto fabricado bajo una normativa europea y el producto básicamente está fabricado con cinta de poliéster 100% y partes metálicas que son los tensores y los ganchos. Y en función de tipo de carga, pues necesitas diferentes tipos de, en este caso, de cinta. El ancho de la cinta te va marcando un poco la resistencia, los diferentes tipos de caracas, de ganchos y, sobre todo, la aplicación. En esa aplicación, pues puedes decidir poner más o menos cintas. Aquí presentamos en Madrid la barra del futuro, que le llamamos nosotros. El nombre del producto es Ergo Bar. Es la primera barra de todo el mundo para sujeción de cargas que se aguanta sola en posición de parking. Esto evita el tener que tener las barras en el suelo con posibles accidentes. Además, es una barra que se puede utilizar con una sola mano. Muy liviana, pero a la vez igual de resistente que las barras anteriores. Y la gran ventaja, tal como le digo, es que se aguanta sola en posición parking. Esta barra ahora está sujeta antes de hacer la presión para sujetar las cargas. Con lo cual, el usuario puede tener esta barra totalmente sujeta mientras está manipulando en el camión. Y cuando decide volver a ponerla, es simplemente con una mano ponerla y bloquearla. No es lo mismo empaquetar que un concepto para el empaquetado. Y afortunadamente la diferencia la conoce muy bien Mundo Gourmet, vital para posicionarse. Mundo Gourmet, bueno, es una propuesta que tenemos de packaging y se fabrica en Alemania, en Frankfurt. Nosotros sobre todo fabricamos en plástico, aunque también tenemos envases que no son transparentes, pero la idea de que sean algunos transparentes es para que obviamente se vea el producto y para que, aunque esté bien empaquetado, podamos ver ingredientes, imagínate, de una cerveza o las propiedades de algo, bueno, un poco para que se puedan acercar un poco más al producto. Pues va un poco para todo. Va, como podéis ver, tanto para quesos, vinos, o sea, un poco tema alimentario. Y luego también hay para tabaco, hay para cremas, para lo que nos pide el cliente realmente. O sea, aquí se puede empaquetar todo. Lo que hacemos es que el cliente nos da una idea de qué es lo que quiere, con el color, la tipología, el estilo. Y nosotros ya mandamos unas propuestas y según acordamos con el cliente, pues ya lo diseñamos y todo se hace en fábrica. El packaging sobre todo es muy importante porque en diferentes campañas, por ejemplo, el tema Navidad o tema, por ejemplo, regalos, depende a qué esté enfocado. Entonces, cuando hacemos un nuevo envase, realmente hay empresas que nos piden hacer un nuevo envase, no solo por su producto, a lo mejor ya tienen una tirada de ese producto, pero quieren uno nuevo porque quieren hacer el envase regalo o el envase Navidad o diferentes envases, no solo el original. Por ejemplo, tenemos un envase de una botella de vino que viene con LEDs y que se ilumina, lo enciendes y se ilumina, por ejemplo. Entonces, buscamos un poco el diseño, la innovación, un poquito de eso. A medida que pasa el tiempo, todo tiende a ser identificado, catalogado y etiquetado. Y TSC Printers tiene una solución viable. Y nosotros somos fabricantes de impresoras de etiquetas, etiquetas, brazaletes, que pueden ser brazaletes para entertainment o para hospitales, para healthcare. Y más que especializado en revender, somos fabricantes. Entonces, fabricantes desde 25, 26 años con nuestra marca propia. Nos trabajamos con mayoristas en todo el mundo, mayoristas y partner que venden nuestro producto a través de todos los canales posibles a clientes finales y a resales en Europa y en todo el mundo. Con las etiquetas, la hay en cualquier cosa. Que pues en la ropa que nos llevamos, un brazalete que nos pone cuando vamos a ver un partido, en un hospital, una etiqueta que está en la en la caja que recibimos de lo que hemos comprado. Vamos en todos los sectores, incluso en un pintalabio, por ejemplo. Cualquier tipo de etiqueta se podrá encontrar en nuestra vida diaria también. Entonces, la empresa puede ser la panadería o una tienda alimentaria muy pequeña hasta a fábricas, exactamente, en armas internacionales. En la etiqueta puedo poner todas las informaciones que necesito, con código de barra o no. Y lo que va a salir imprimido en la etiqueta lo puedo también coger de una base de datos que puede ser externa o de un sistema central. Hay distintas maneras donde recoger las informaciones que luego se van a imprimir dentro a la etiqueta. Y somos ahora mismo entre los primeros cinco productores mundiales de fabricantes mundiales de etiquetas, de impresoras de etiquetas. En el ranking somos 90, primero cinco. Empresas con calidad de exportación. Que usted conoce en IFEMA, la feria de productos y servicios de Madrid. Yo soy José Manuel Dopaso. Hasta una próxima oportunidad.